Sabores Bolivianos Carlos y... ¿Qué? Jorge. ¡Jorge! ¿Cómo están, chicos? Ale, hablanles para que nos auspicien. A ver, acercate. Oye, la calentita, ¿no? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. ¿Cómo están? Es un gusto estar para nosotros aquí en la Sazón de los Gorditos. Un viernes. De los gorditos. Viernes de Caja China, viernes de Amigo, viernes de Bolichos. ¡Eso es lo que vamos! Entonces, justamente hemos venido hoy día para darles sabor aquí. Y un sabor de viernes al programa, ¿no? No, Chichi, el gordito. Andá la besada cuatro. Nada, nada. ¿Vieron? Caja China es mi especialidad. Para comer. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo eran los nombres? Carlos. Jorge. Ah, ya. Para no chiparme, digamos, ¿no? Bueno. Para que la gente vaya preparando también de una vez arranquemos con esta receta. ¿Hay lista de ingredientes? Sí, sí. Justamente hemos pasado. Bueno, como le decíamos hoy, venimos a preparar un rico chancho a la China. Chancho a la Caja China, crocante. Justamente para el viernes, para que la gente pueda ir previando, para ver el partido entre amigos. Entonces, es el complemento perfecto para el viernes. Ok, bueno, para que la gente se lo vaya anotando, Alejandro, por favor, léeme la lista de ingredientes. Eso, te ayudo para leer la lista de ingredientes. Lo que vamos a necesitar para esta costillar de cerdo a la Caja China, necesitamos costilla de chancho, sal parrillera, tres limones, mandarina, ajo en polvo, cantidad necesaria. 500 gramos de arroz, palillo, también cantidad necesaria. Para la ensalada necesitamos choclo, 200 gramos, 100 gramos de queso, dos pimentones, mayonesa, cantidad necesaria. También vamos a alimentar 500 gramos de papines, mantequilla, cantidad necesaria, perejil, 500 gramos de yuca, chimichurri. Para el chimichurri necesitamos ajo, cebolla, cilantro, 100 gramos, orégano, vinagre y aceite, cantidad necesaria. Nada más, chicos, a cocinar. Gracias, Ale, gracias, Ale. Bueno, una preguntita antes, Carlos. Sí, a mí. He visto que hay mucha gente que prepara Caja China, aquí también han traído, han mostrado recetas. ¿Hay variación en la receta de acuerdo a, no sé, restaurante, chef, o hay una receta base que es como, como decir, como decir, mancho, esto no se cambia? En sí, querido Chichi, bueno, como toda receta siempre hay ingredientes base. Entonces ya uno le va variando, depende del toque que quiera dar, los toques más personales, entonces ya cada uno tiene su ingrediente secreto, se podría decir. Ah, ya. Claro, entonces para darle un sabor diferente y que se pueda diferenciar entre los demás, ¿no? Lo importante es cuando le hacen... Claro, es la prueba del sonido, eso tiene que salir crocante. Ya está. Ya uno tiene ya su sazón para preparar. Su sazóncita. Bueno, ahí está, la bracita está calentando ya la cajita. Sí, tenemos ya temprano, lo hemos puesto porque más o menos se necesitan aproximadamente entre 3 a 4 horas. Ya. Para que, como ustedes sabrán, el chancho tiene que tener una cocción buena, tiene que estar bien cocido y obviamente para que el cuero salga crocante también lleva su tiempo, ¿no? Ah, ya. Entonces en casa, hacen las brasas, lo ponen a parte de arriba y se paran también para ir... Correcto. Una vez nosotros lo metemos el chancho, es primordial que venga el hueso para arriba siempre. Ah, el hueso para arriba. Bueno, arranquemos una vez con esto de acá. Yo se lo sostengo esto de acá. Bueno, aquí tenemos costillita de chancho. Preferentemente nosotros hacemos costilla de chancho, ¿no? Cortilla. Entonces lo que hacemos... Puede ser otra parte, por Beli. Puede ser por Beli, creo que es mejor si es por Olinda, es un poco más seleccionado. Pero nosotros aquí tenemos la costillita de chancho. Ya. Es lo que utilizamos para el sazonado base, como te decía, es limón mandarina, ajo en polo y sal parrillera. Listo. Esa es la base de todos los condimentos. Y obviamente aquí también tenemos los otros ingredientes que ya son los acompañamientos que tenemos en sala de chancho. Bueno, pero por una cuestión de tiempo, lo vamos haciendo de una vez. Claro, claro, perfecto. Bueno, aquí tenemos la costilla de chanchito. Vamos para acá. Vamos a buscar un limón mandarina. ¿Por qué limón mandarina? Porque obviamente son más jugosos. Exacto. Entonces, esto es más que todo para que le quite el saborcito al chancho. El sabor, digamos. Exactamente. Le echamos el limoncito mandarina. Esto también lo ablanda, digamos. Claro, lo ablanda. Y es importante recalcar, no dejarle las semillas cuando está ya dentro de la caja cociendo. ¿Por qué? Porque una vez la semillita se cocina, se quema y esa parte la deja amarga. Entonces, preferentemente que sea netamente el zumo del limón. Ah, ya. Una vez le echamos el limón, esto es para que los otros condimentos se puedan adherir. Ya. Le echamos heladito en polo y un poquito de sal parrillera. Sal parrillera. Esta es la que viene de papaya, digamos. Claro, no, esta es sal con limón. Sal con limón. Sal con limón. Entonces, una vez ya está sazonado, vamos directamente a la caja. Ok. Ya habíamos puesto el chancho desde temprano. Justamente ya lo hemos volcado ahorita. Despacio para que salga primeramente el vapor. Hasta el micrófono se está cocinando. Para que se vaya un poco más. Y traemos la costillita de chancho. Ok. Simplemente siempre con las manos limpias y lavadas. En el caso de que no tenga, digamos, hueso o la costilla, ¿qué lado va primero? El lado de la carne siempre para arriba. El cuero para abajo. El cuero para arriba. Y de ahí lo volcamos a... De ahí, después de aproximadamente una hora y media, ya lo podemos volcar. Obviamente, siempre revisándolo. Por ejemplo, aquí ya lo hemos volcado. Ya está directamente la parte del cuero. Entonces, ya lo que le queda es crocantear. La caldita ahí. Ah, ya. Lo que le queda es crocantear ahorita. Como yo, digamos. Claro. Ya me toca darme la vuelta. Estoy crocante de este lado. Entonces, eso sería. Y bueno, ya los acompañamientos, obviamente, que ya lo vamos a ir preparando, ¿no? Ok. Bueno, ¿la volvemos a cerrar la cajita? Sí, sí. La volvemos a cerrar ahora, por favor. Ya. Entonces, lo vamos a cerrar. Y a la vuelta, vamos con los acompañamientos de esta deliciosa caja china. ¡Uhú! Bien, mejor Ricardo. Ya nos vamos. Nos despedimos ya. Ya salió Chichi, ya está en las nuevas ediciones. Por favor, quiero que le digan a la gente dónde se lo puede encontrar, contratar, llamar. Decirle hola, qué lindo que te salió. Claro que sí, Chichi. Estamos en Facebook, la Sazón de los Borritos Vimosita. Estamos ofreciendo lo que son cenas para Navidad y Año Nuevo. Tenemos nuestro menú en la página. Pueden comunicarse con nosotros al 690-98575. Tenemos eventos privados, despedida soltero, divorcio, bautizo, todo lo que la gente quiera. Cualquier momento festivo. Exactamente. Hacemos parrilla, caja china, cilindro, entonces todo lo que es el tema de carne a la brasa. Bueno, llámenlo mientras nosotros vamos sirviendo. Llámenlo, por favor, porque se acaban los pupos y después no va a ver quién le cocina el parafiestas de fin de año. Vamos cortando. Sabores Bolivianos.